Jóvenes muy buena tarde tenga cada uno de ustedes el día de hoy pues vamos a estar recibiendo el curso de ortografía y caligrafía para lo cual pues les solicito que tengan su cuaderno para poder tomar algún apunte que ustedes consideren necesario. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia que existe entre una sigla, un acrónimo y una abreviatura. Se le conoce sigla o se le llama sigla a todas aquellas palabras formadas por las iniciales de los términos que integran una denominación completa. Suelen referirse de forma abreviada por ejemplo a todo lo que son organismos, instituciones, empresas, objetos, sistemas o asociaciones. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos ONU que son las siglas de organización de Naciones Unidas. Tenemos FMI, Fondo Monetario Internacional, UE, Unión Europea, PBI, Producto Bruto Interno. Algo que cabe resaltar que es muy importante que ustedes conozcan acerca de las siglas es que dentro de las siglas nunca dejamos espacios ni utilizamos puntos dentro de ellas. Es decir, lo colocamos O.N.U. Punto. Únicamente colocamos una palabra completa, ¿verdad? En algunas ocasiones pues se puede leer así como acá. O.N.U. No tendríamos que decir O.N.U. Y en otras pues por su por la abreviatura nos permite cerrarlos en una sola palabra, entonces diríamos tal y como está aquí como es para la unión con la fe. Y también encontramos lo que son los acrónicos, que son los acrónicos. Es por un lado el término formado por la unión de elementos de dos palabras constituidos por el principio de la primera y la segunda. Es decir, puede ser de dos formas. Uno es que puede sonar como una palabra. Acá hay un ejemplo que dice O.N.U. Nosotros por regular no decimos objeto volador muy identificado, sino que le damos la palabra completa y decimos O.N.U. Y nos damos cuenta que es tan más necesario es que lo digan todas en letras y en la lluvia. Por otro lado, también es una forma mediante distintas partes. o de realidad con nuestra forma con varias palabras. Y esto también se reconoce como palabras compuestas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que dice el decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Nosotros no decimos síndrome en la palabra completa sino african utilizando síndrome. Perdón, anteriormente pues estas dos palabras eran conocidas como una sigla, pero por el uso que le hemos ido dando a estas palabras, pues se han convertido en acrónimos. Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente que serían las abreviaturas. Estas son representaciones gráficas reducidas de una palabra o de un grupo de palabras obtenidas por la eliminación de algunas letras o sílabas de su escritura completa. Y estas sí se deben de cerrar con un punto. El uso de las abreviaturas puede limitarse a contextos determinados como listas, fórmulas de tratamiento, saludo, despedida o una referencia. Esto les va a servir mucho a ustedes, ya se los comentaba yo en clases anteriores, que esto les iba a servir mucho a ustedes en el área de redacción. Acá les puse yo unos pequeños ejemplos que dice CU, que quiere decir cada uno, la abreviatura de doctor o doctora, la abreviatura de código. Aquí hay unos pequeños ejemplos. No en todos se coloca un punto al final, si lo podemos dar cuenta acá, ¿verdad? Pero en la mayor parte de abreviaturas utilizamos lo que es el punto. Si pudiéramos ver todo el listado de abreviaturas, es un sinfín de abreviaturas, ¿verdad jóvenes? Sin embargo, pues yo he tratado la manera de colocarles a ustedes las abreviaturas que regularmente, pues usualmente, ustedes van a estar utilizando dentro de su carrera. Acá hay unos pequeños ejemplos de algunas abreviaturas que se utilizan. Sin embargo, pues ustedes van a poder encontrar en mi clase, en Classroom, van a poder encontrar un listado de siglas y abreviaturas que por lo regular ustedes van a utilizar mucho y que deben de tener de su conocimiento. Entonces, el ejercicio en casa estará publicado en Classroom. Ahí les colugaré a ustedes un archivo en PDF en el cual pues usted deberá realizar lo que ahí se le indica. Y eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero verlos muy pronto. Espero que se encuentren bastante bien. Que no olviden que lo más importante es la salud. Y nos volveremos a ver en la próxima clase. Hasta luego.